Empezamos con el profesor Manuel Broseta, con la profesora Patricia Pérez Vallez, con las aplicaciones, video games, comida, cannabis medicinal, no al bullying, food service bar, gran jardín, clean rock, cazafantasmas, cazador 3000, tres en raya, que prefieres, rabbit, pinball, arcanoid, and hitball. Hola, me llamo Jordi Ferremartínez y este es mi compañero Tony Ferralmendros y os vamos a presentar una aplicación que se llama Gran Jardín. Bueno, esta aplicación la hicimos con el carácter de poder ayudar a gente que no tiene mucha idea sobre plantas pero quiere iniciarse en este bonito mundo. Bueno, consta de cinco pantallas. La primera es el menú de inicio donde hay una breve explicación de cómo es la aplicación. También se encuentra el botón de entrada y el botón de salida, aparte de nuestra querida jardinera la cual nos acompaña. Vayamos al jardín, por favor. Bueno, este es nuestro jardín. Como podéis ver, los diseños de las plantas son propios, los hemos dibujado nosotros. En el jardín lo que podemos hacer es hacer crecer las plantas arrastrando el abono hacia ellas. ¿Jordi? Cada planta necesita unas ciertas veces de darle abono para poder crecer, ya que no todas crecen con la misma facilidad. Y luego, debajo de cada planta hay tres botones. Los botones de información. Allí conseguimos información sobre cada planta en concreto, como por ejemplo la cantidad de agua que necesita, la de luz, temperatura y datos más estéticos, como por ejemplo cómo es de grande y cosas por el estilo. Bien, esto es todo lo de la aplicación. Es bastante pequeña, porque en un principio queríamos hacer más cosas. Bastantes más cosas, además. Pero no tuvimos ni tiempo ni espacio en la aplicación, por lo que tuvimos que... no pudimos hacerlo. Muchas gracias a todos. Somos Paula y Andrea y os vamos a presentar nuestra aplicación que se llama Tess en Raya. Bien, nuestra aplicación se divide en dos pantallas. Esta es la primera, esta es la pantalla del inicio, que pulsando al botón abrir nos lleva a la siguiente pantalla, que es la pantalla del juego. El juego consiste en ir pulsando los botones para alinear las tres X, así ganaremos la partida. Y perderemos la partida cuando veamos que tenemos tres círculos alineados, como podemos ver. Por último, tenemos el botón reiniciar para reiniciar la partida y empezar una partida nueva. Bueno, esta es nuestra aplicación y muchas gracias. Hola, soy Jordi Domenech y Jordi Benito y os vamos a presentar la nuestra aplicación que se nomenan el bullying. Hemos tenido esta idea, ya que es un tema de actualidad, y hemos decidido hacer esta aplicación. Pues en la primera pantalla se observan cuatro botones. El primer es un simple cuestionario que consta de cinco preguntas y está hecho para, entre teoría, hacerse reflexionar un poco. En el caso de que nos equivoquemos, sonará el icono de error y sonará el sonido. Y no hay que seleccionar alguna pregunta para poder pasar al siguiente. Después, tornando a la pantalla principal, el segundo botón es un botón de información. Así podemos encontrar un poco de información sobre el bullying y tal, que son temas que habría que saber un poco. Después, en el tercer botón, podemos o cridar al teléfono de ayuda contra el bullying nacional, que es gratuito, o también podemos entrar directamente a la cámara para hacer fotos, en caso de que sea necesario. Y después, en el último botón, está hecho, es básicamente en qué idea se creó la aplicación y para qué está hecho. Bueno, gracias y eso es. Hola, somos Raiza, María y Lucía, que no han podido venir porque están enfermas. Y venimos a presentaros nuestra aplicación que se llama Comidas Raluma. Hemos creado esta aplicación para ofrecer información a la gente sobre la comida. En la pantalla inicial tenemos comida rápida, tapas y cafeterías y heladerías, que son las secciones. Cuando entramos en cada una de ellas están los lugares más próximos y cuando pulsamos en cada uno de los botones, nos salen los restaurantes con sus teléfonos para llamar o pedir información y sus páginas web correspondientes. También esto se repite en todas las demás secciones. Esta aplicación está en proceso de mejora y eso, muchas gracias. Hola, me llamo Borja, él es Álvaro Frances Navarro y vamos a presentar esta aplicación que se llama Cazafantasmas, que hemos hecho en nuestra escuela. Hola, buenas. Esta aplicación, más bien es un juego, consiste en dar a la cara y cuando le demos sumará una puntuación de 10. Cuando fallemos, la energía bajará hasta que llegue al tope y tendremos que reiniciar. Bueno, esta no es la aplicación. Gracias. Hola, somos Rubén, Toni i Carlos y venimos a exponer la aplicación que se llama Clim Rock. Y bueno, espero que os agradezco. Ahora os explicaré de qué trata. En la primera pantalla tenemos dos botones. El de Información, que hace una pequeña explicación sobre el juego y cómo es juega. Y en la de Play es cuando entras al panel de niveles y solo hay un nivel, pero la nuestra idea era hacer más niveles. Y si entras en el nivel, pues está en la pantalla de joc, que Carlos vos lo explicará. Bueno, pues en la pantalla de joc tenemos tres botones, que uno es para manejarse a la izquierda, l'altre a la dereta y uno para irse a la izquierda. Bueno, y muchas gracias. Hola, son Jordi y Vicente. Y vamos a presentar por esta aplicación. ¿Qué prefieres? Como podemos apreciar en el menú principal, podemos apreciar dos opciones. La primera que es para comenzar a jugar y la otra que es para salir de la aplicación. Cuando le damos el botón de jugar, nos hicimos dos opciones y tenemos que elegir según lo que haríamos nosotros. Esta aplicación está feta para pasar un rato cuando no tienes nada que hacer y vas entreteniéndote un poco. Y esta es la nuestra aplicación. Hola, somos Ebaristo y Javier y vamos a presentar nuestra aplicación que se llama HeadBall. En la pantalla de inicio tenemos tres botones, en el cual el de continuar, tenemos aquí también dos botones, el de continuar. Y el juego consiste en mover el muñeco e intentar meter la pelota, pero tuvimos problemas y no va. Y bueno, aquí tenemos el botón de salir. Y después en el botón aquí de personalizar tenemos tres opciones. La primera es personalizar el muñeco, que tenemos cuatro opciones y pues ya está. Bueno, como bien ha dicho mi compañero, después de personalizar muñeco tenemos personalizar balón, ¿vale? Y tenemos cuatro tipos de balones que se pueden seleccionar, pero... Y después, dale a salir, a personalizar, dale a personalizar. También hay personalizar campo, pero problemas. Fuera. Bueno, y ya está. De eso consiste la aplicación. Que somos Víctor y Guillermo y hemos hecho esta aplicación, Food Serving Bar. Tienes un bar. Venga, Juan. Aquí tenemos las instrucciones. Te explica un poco cómo va, pero tampoco te dice mucho. Tira para atrás. Y este, si vas al bar, es el juego principal. Consiste en darle al cliente lo que ha pedido. Ha pedido churros, pues coges churros y se los das. El juego existe para mejorar la memoria del que juega. Y la puntuación va. Si le sirves la comida que quiere al cliente, sumará un punto. Y si no, sumará el fallo. También hay un minijuego en el que se pueden jugar a los dardos. La puntuación va. Si le das a la diana, suma uno. Y ya estaría. Bueno, nosotros somos Jorge, Octavio y Álvaro. Y vamos ahora a explicaros en qué consiste nuestra aplicación. A ver, tenemos tres opciones. Bueno, el pinball y el arcanoid. Que son típicos juegos arcade. Y aquí, por ejemplo, tenemos el arcanoid. Y que tenemos que ir destruyendo los bloques a partir de la barra. Y pon ahora el pinball. Y ahí tenemos el pinball, la galaxia. Y que podemos elegir entre galaxia y hockey. Y aquí tenemos el caso de la galaxia. Y debemos impedir que pase entre las dos palas. Y ya estaría. Hola a todos. Yo me llamo José María y mi compañero es Andrés. Y venimos a presentaros la aplicación de Cazador 3000. Que consiste, como su propio nombre indica, en cazar políticos, animales de caza y dianas. Tenemos en políticos... En políticos podemos tirarle huevos a Rubalcaba, a Rajoy y a Donald Trump. Y tiene que intentar matarlos a todos y conseguir puntos. Después, en animales de caza, pues tenemos tres animales. Si le damos al lince, nos resta un punto debido a que es un animal de no extinción. Y a los otros animales, pues nos suma un punto. Por último, tenemos dianas, que es para practicar. Y tienes que intentar tirarlas. Porque a la diana que tires, son un punto. Gracias. Hola, me llamo Ruben y os voy a presentar la aplicación Videogames XD que trata sobre series de la influencia como es Dragon Ball, One Piece y Pokémon. Aquí se podrá elegir entre tres personajes, Goku, Vegeta y el legendario Krilin. Aprieta a Krilin. Cada personaje se enfrentará a un enemigo diferente. Y cuando le dé la bola de fuego, pues sumará un punto. Y si la aprietas, pues va más rápido. De eso a Pokémon. A Pokémon. En Pokémon habrá dos personajes donde el objetivo, pues, es cazar con Pokéballs al Pokémon. Y así hasta conseguir los máximos puntos. Como el Pokémon GO. Vamos. Y aquí está One Piece, que me lo obligaron a hacer y ahí está. Donde... Donde Sanji, pues, pega puñetazos. Y ya está. Gracias. ¡Bravo! Buenas. Somos Víctor, Chichi y Alejandro. Y hemos venido a explicaros una aplicación sobre el cannabis, que es un cigarrillo electrónico medicinal. Y nada, venimos a explicar sobre todas las categorías terapéuticas del cannabis. Bueno, como podéis observar, hay cuatro botones. Inicio, que es para iniciar el juego. Información. Que salen los múltiples beneficios terapéuticos del cannabis. Y instrucciones. Que sale como... ¿Cómo va la aplicación Yeso? ¿Salté? Y el botón de salir. Dale, inicio. Bueno, como podéis ver, hay una cuenta atrás. Y ahora sale la bolsita hermética, donde clicas y... Como podéis observar, no funcionan algunos dispositivos. Esta no funciona, pero hay que sacar el cannabis de la bolsita, picarlo, meterlo en la línea roja del papel y liarlo. Y hasta finalizar el liado. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!